Salud al día Salud al día El cáncer de colon pues es una patología que ha venido en aumento, ha venido en aumento por todos los cambios que hemos tenido de la alimentación y del sedentarismo. Y sí, para el año 2021 reportamos 98 casos, o sea, casos nuevos de cáncer de colon de los cuales 13 personas fallecieron. Entonces, si nos damos cuenta, la mortalidad es muy, muy alta. O sea, de 98 pacientes, 13 fallecieron en el mismo año. ¿Hay algunas recomendaciones en las dietas que debemos seguir para evitar el cáncer de recto, el cáncer de colon, doctor Cruz? Sí, 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 Miguel Ángel. Es muy importante, es muy importante que los pacientes, a pesar de que no tengamos ningún síntoma de orden gastrointestinal, los pacientes debemos asistir a nuestras IPS en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento para hacernos un tamizaje, una sangre oculta en ese. Yo creo que ese es como el mensaje que dejemos dejar claro, que todos los pacientes mayores de 50 años, de 50 a 75 años, debemos asistir a nuestras IPS para que nos sangre un examen que es muy fácil, que es la sangre oculta en ese. Es importante determinar que si hay sangre, hay sangre en la materia fecal, el paciente debe hacerse otros exámenes específicos como colonoscopias o rectoscopias para determinar cuál es la causa del sangrado. Pero esa es como la tarea que tenemos entre todos de poder realmente asistir para que hagamos ese examen que realmente todas las instituciones prestadoras de salud están en disponibilidad de hacerlo. Y en cuanto a dieta, sí es muy importante que tengamos una dieta rica en fibra, frutas y verduras. Si el consumo de alcohol y tabaco, vemos que el consumo de alcohol y tabaco son dos factores de riesgo que están directamente asociados con cáncer, especialmente con cáncer de pulmón. Pero con todos los cánceres tiene que ver esos factores de riesgo. Y lo otro sí también es tener en cuenta que si tenemos antecedentes de que en la familia hay cáncer de colon, sí, debemos, a pesar de todo, de que no tengamos ningún síntoma, tener una forma de ir rutinariamente al médico para hacerse algunos exámenes especializados. Es decir, doctor Cruz, que un signo de alarma es al defecar que haya sangre, ¿no? Esto ya debe consultarse. Debe consultarse. Y una de las tareas grandes es que así no veamos sangre de forma visible. Hay que buscar sangre oculta en ese, sí, hay que buscar sangre oculta en ese porque a veces el paciente empieza a sangrar de forma en poca cantidad que uno no determina. Pero cuando se hace el examen, sí se da cuenta que en la materia fecal hay restos de sangre y eso nos debe alertar. Eso nos debe alertar para hacer exámenes más especializados. Y es un examen que está dentro de la ruta de promoción y mantenimiento. Acuérdense que la invitación y ahorita con los nuevos lineamientos del nuevo gobierno es muy enfocados en las acciones de promoción y de predicción de forma adecuada y oportuna. Sobre todo que uno vaya al médico no cuando esté, no cuando, no cuando esté enfermo, sino hacerse chequeos. Y uno de los chequeos es si ya tenemos, a pesar de que no tengamos síntomas, si tenemos la edad de 50, 75 años, vamos y nos hacemos una sangre oculta en ese y determinamos si tenemos sangrado. Y si tenemos sangrado, debemos buscar cuál es la causa del sangrado. Sí. Doctor, esa estadística que usted nos revela de 98 casos de estos tipos de cáncer y 13 personas fallecidas, ¿es en qué periodo de tiempo? Es en la cuenta de alto costo de enero del 2020 a enero del 2021. O sea, démonos cuenta que es solo un periodo, un periodo de un tiempo de un año, ¿sí? O sea, que más o menos en el año estamos reportando alrededor de 100 personas con cáncer de colon. Es una patología bastante, bastante frecuente en el departamento. Sí. Me pregunta un oyente por las redes sociales que si el tema de consumir tanta carne tiene algo que ver con la presentación de estas enfermedades. Sí. Sí, dice que el consumo excesivo de carnes rojas, consumo excesivo de carnes rojas y procesadas. No tanto la carne en sí, sino eso tiene que ver mucho con las carnes procesadas, ¿sí? Con las carnes que requieren muchas sustancias para hacer el procesamiento, ¿sí? Que las carnes maduradas, todas esas carnes que requieren aplicar las sustancias para procesarlas es lo que realmente determina. No es tanto la carne, sino es realmente las sustancias que se aplican para hacer el procesamiento de las carnes. 98 casos en un solo año, 13 personas fallecidas. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Colón. Doctor Pedro Cruz, como siempre, muy amable usted haciendo estas labores de pedagogía y de prevención frente a estas enfermedades. Muchísimas gracias, Miguel.